A un costo de 1.7 millones de dólares, el gobierno de los Estados Unidos entregó un nuevo edificio a Protección Civil y es que esta instalación servirá como centro especializado en la atención de emergencias y planificación para cualquier situación derivada de los fenómenos naturales que afectan al país. Contar con el personal de operaciones y administrativos en el mismo lugar garantiza la eficiencia y la efectividad en la protección del pueblo salvadoreño. Porque este centro forma parte de las medidas preventivas que son esenciales para salvar vidas durante los estados de emergencia. Esta inversión de 1.7 millones de dólares es parte de estas medidas. Pero ¿cuáles son las características de esta instalación que se comenzó a construir en agosto de 2016 y terminó en abril de este año? Ahora, el edificio en sí mismo es un edificio antisísmico, contra incendios, es totalmente hermético, climatizado, de alta seguridad. Aquí, en caso que se fuera la energía eléctrica, inmediatamente entra a funcionar una planta de energía eléctrica auxiliar. Hay un sistema de internet y además está totalmente lleno de instalaciones eléctricas. El complejo también servirá como centro de capacitación para las personas especializadas en gestión de desastres. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.